A mí me produce tanto respeto esta cámara. Me parece que tenemos tanta responsabilidad las personas que nos subimos a esta tribuna, al igual que hay personas que no saben estar a la altura de este debate, que no saben lo que se juega. Además, me parece que usted ha empleado en sus palabras cuestiones que yo no voy a profundizar porque creo que no le importan a nadie, ¿no? Pero no voy a profundizar, pero usted emplea en sus palabras una cierta superioridad intelectual. ¿Se refiere a los títulos, señor Casado? ¿Así? ¿Ustedes que se refieren? ¿Ustedes están poniendo en cuestión la capacidad de este Ejecutivo frente a la mía? ¿Frente a la del señor Casado? ¿Sí? ¿Nos ponemos a recordar las titulaciones que tenemos cada uno y de qué manera la hemos obtenido? Señor Casado, ¿está hablando conmigo? Me lo ha dicho a mí. Usted me lo… Mira, 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 mira. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señor Píriz, señor Suárez. Esta es la educación. Señor Garcés, les pido silencio. Señora Beltrán Villalba, a usted también le pido silencio. Señor Píriz Maya. Insisto, usted pretende en esta tribuna o alguno de sus compañeros elevarse en una superioridad intelectual. No estamos hablando del señor Sánchez, está hablando conmigo. Hacia mí. No creo que haya… Cuando usted lo quiera, lo vemos. No quiero que haya ningún problema en que comprobemos cuáles han sido las titulaciones, en cuántos años nos las hemos sacado, de qué manera y de qué forma las hemos obtenido, señor Casado. Y, en segundo lugar… Y, en segundo lugar, y le insisto, solamente voy a hacer una breve referencia porque el debate que nos trae es mucho más importante. ¿De verdad se atreve usted a subirse a esta tribuna y decir que una formación política ha ido dopada a las elecciones después de la que ustedes tienen en lo alto? Pues estas son las cosas porque, como le venía diciendo, tengo el uso de la palabra, señor… Señorías, por favor, silencio. Tengo el uso de la palabra y, al menos, respete las reglas democráticas de esta Cámara. Le decía que usted es libre de ejercer la oposición como usted quiera, como mejor considere, pero, desde luego, lo que está claro es que usted no sabe a dónde va. No. Usted intenta practicar un tono moderado con un discurso fuerte, un discurso fuerte con un tono moderado. Usted no se aclara de cuál es el espacio político que tiene que ocupar el principal partido de la oposición. Un tema extraordinariamente grave para la política de este país. No sabe hacia dónde se tienen que mover y parece que, cuando usted hace discursos incendiarios, su bancada la aplaude más que cuando no lo hace. Seguro que eso le hace pensar luego. Y, por tanto, ahí estamos en esa estrategia de qué se trata, qué me opongo, porque, al final, a usted es lo que le plantean. Verá, usted pretende darme como lesiones de lo que es una depresión económica. Bueno, ni siquiera ustedes son capaces de coger la ironía. Ese es su problema. En cualquier caso. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, mire usted, por ahí pueden ustedes seguir lo que quieran. Por ahí no me van a encontrar. Así que sí, pueden ustedes seguir lo que quieran, igual que por toda la trayectoria que hayan tenido miembros de este Gobierno en gobiernos anteriores. Nosotros, al menos, hemos asumido responsabilidades de gestión. A usted no se le conoce ninguna, ¿eh? A usted no se le conoce ninguna gestión, ni en lo privado, ni en lo público. O sea, que usted se ha dedicado a otra tarea en su actividad profesional. Verá, señor Casado, yo me quedé el otro día con una referencia que me pareció extraordinariamente… Silencio, por favor. Que usted habló y evocó en su discurso el abrazo de Alberti Pasionaria con Suárez y Gutiérrez Mellado. Y usted habló de la reconciliación, de la concordia, del abrazo paternal, fraternal, maternal. Bueno, usted estuvo diciendo que echaba de menos el Partido Popular el clima de diálogo, de acercamiento, de concordia que habíamos tenido durante ese tiempo. Y yo, escuchándolo, señor Casado, digo, ¿a qué se refiere usted? Desde luego no a que los grupos políticos que estamos en la antípoda del pensamiento nos podamos sentar a discutir, porque usted eso lo critica. Usted critica cuando este Gobierno se sienta con el que no piensa como él. Usted lo critica. Usted critica cuando se llegan a acuerdos con otras fuerzas en las que cada uno tenemos que ceder una parte de nuestras posiciones iniciales. Usted lo critica. Y le llama a eso vendepatria, filocomunista, bolivariano, filoterrorista, todos esos adjetivos que usted le pone al presidente Sánchez. ¿Cómo cree usted que se produjo un entendimiento en el primer acuerdo constitucional, señoría? ¿Cómo cree usted que se produjo? Si no sentándose, dialogando, pactando con el que se es distinto. No con los que piensan como nosotros, sino los que realmente son distintos. Y ya veo que a los miembros de su formación poco le debe de gustar de ese abrazo. Usted lo trajo. A mí me pareció bonito evocarlo. Y también le digo, ¿no? Usted tiene que pasar de esa evocación del acuerdo que hubo en su día en el pacto constitucional a tener vocación de acuerdo, señoría, a sentarse con este Gobierno a enmendar aquellas partidas que a usted no le guste. Yo creo que si hoy, realmente se lo digo, señoría, lo digo con pensar, si hoy tuviéramos que hacer un debate como el de la reforma constitucional, creo que ustedes, señorías del Partido Popular, no propiciarían el pacto constitucional. Porque en aquel momento, claro que hubo que sentarse con un partido comunista recientemente legalizado. Por supuesto, hubo que sentarse y se sentaron personas que eran herederos del franquismo para intentar llegar a un acuerdo constitucional. Y, sin embargo, usted le critica una y otra vez a este Gobierno que se siente con los que son distintos para intentar dar una respuesta en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía o en Extremadura. Lo critica. No hubiera habido ni legalización del Partido Comunista ni pacto constitucional si estuviera gobernando el actual líder del Partido Popular. Yo le echo el llamamiento, señoría, de muchas maneras, pero no me escuche a mí. Escuche usted a Europa. No ha venido y ha trasladado también su interés por Europa. Escuche a Europa. Espera usted. Estos presupuestos son una transposición del acuerdo histórico al que ha llegado Europa entre distintas familias ideológicas. Algunas de ellas protagonizadas, por mucho que a usted le dé coraje, por el presidente Sánchez. Sí, sí, ustedes se ríen. Claro, ustedes no sé lo que pintan en Europa porque como nada más que van a criticar a España. Señor de Olano, por favor. Silencio, por favor. Un presupuesto que es un acuerdo histórico, fruto de un acuerdo histórico entre distintas familias políticas en el marco de la Unión Europea. Todas empeñadas en aunar esfuerzos para luchar ante lo que entendían que era el reto más descomunal que había tenido nuestra generación. Y su enmienda a la totalidad, señor Casado, es una enmienda al consenso europeo. Ah, qué bárbaro, dice alguno. Sí, sí, qué bárbaro. Claro, por eso digo yo. Por eso digo yo. Qué bárbaro. Porque debe ser que a ustedes no les gustan esos consensos, a ustedes no les ha gustado el acuerdo que se ha alcanzado en Europa. Por eso usted fue a Europa a conspirar contra ese acuerdo. Y conspirar contra ese acuerdo significa, señor Casado, conspirar contra ese país. Y eso es lo que usted hizo en Europa. Esto es lo que usted hizo en Europa. Y usted, utilizando palabras gruesas, da igual qué tono adopte las palabras, hay días que puede ser más alto o más bajo, utilizando esas palabras gruesas, cuando a usted se le ofrece acuerdos, usted devuelve crispación. Siempre. Usted nunca ha sido leal en la mano tendida del señor Sánchez. Nunca. Nunca usted ha aceptado los retos que el presidente Sánchez le ha ofrecido al Grupo Popular para intentar abundar en los retos de país. Ustedes han querido politizar la pandemia sanitaria. No lo hemos visto en ningún país de Europa, señoría. Sí, qué barbaridad. Claro, sí, yo lo sé que es una barbaridad. El comportamiento del principal partido de la oposición no se ha visto reflejo en ningún partido en Europa estuviera gobernando o estuviera en la oposición. Por eso, señoría, esta desleal conducta que, a mi juicio, ustedes han protagonizado durante todo este tiempo de la pandemia, ha obligado a que el pueblo español tenga que combatir con dos tipos de virus. Uno, el que ya conocemos de sobra, al COVID. Pero el segundo, señoría, es el virus de la crispación política que ustedes permanentemente inoculan en esta Cámara y fuera de esta Cámara. Permanentemente. ¿De verdad creen que no tienen ninguna responsabilidad que jugar durante esta pandemia? Y claro que la tienen. Y claro que tienen un papel que le han dado los españoles, ni más ni menos que ser el principal partido de la oposición. Por eso lo tiene que aprovechar. Tiene que ser útil. Tiene que aprovechar la posición que le han dado los españoles con el número de diputados que ustedes tienen, señoría. Porque si ustedes compiten con la ultraderecha, se alimentan con la ultraderecha, nunca serán capaces de igualar a la ultraderecha. En ese terreno, en ese terreno de ellos, ustedes nunca ganan. No pueden ganar. Olvídense. Diríjense a un espacio más moderado, ese que usted en ese discurso preconiza. Intente, intente mirar las iniciativas políticas que vienen a esta Cámara desde la perspectiva de aportar, no desde la perspectiva de tumbar al Gobierno. Porque le insisto, señor Casado, cuatro años. Por tanto, siga usted con el no a España, siga usted con el no al progreso, siga con el no a la recuperación. Yo, en cualquier caso, voy a seguir haciendo el llamamiento a la reflexión, a su grupo y al resto de grupos. Porque el que vive en nuestro país no es un momento cualquiera, no es un momento más. Es un momento extraordinario que requiere de una situación, de una unidad de acción y que requiere también de que todos podamos aportar lo mejor de nosotros mismos. Va a obligar a que todos los países adopten medidas para que esta situación sea así. Por eso creo que tenemos que abrir la perspectiva y creo sinceramente que con su enmienda a la totalidad no hay ni moderación, ni institucionalidad, ni nada que se le parezca. Señor Casado, porque es un discurso gastado, es un discurso que no sirve, es un discurso que a fuerza de escucharlo da igual para qué comodín, termina siendo un discurso que no cala y que sobre todo no nos permite aprovechar. Por eso termino con ello. Yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto las tesis que ustedes defienden y nosotros, frente a ese sálvese quien pueda, frente al dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, frente a la educación es solo responsabilidad de los padres, frente a la sanidad privada es mejor que la pública. Creo que la crisis ha puesto de manifiesto que el Estado necesita ayudar a los emprendedores, que sin sanidad pública no hay defensa ante el virus, que es de justicia proteger a las personas más vulnerables, que estamos todos interrelacionados, da igual el dinero que tengamos en nuestras cuentas corrientes, somos todos vulnerables ante situaciones de este tipo o que la educación realmente tenga que ser el ascensor social que permita que las personas con menos capacidad de renta puedan seguir progresando. Y por eso le garantizo que desde el respeto a la crítica, desde el respeto al reconocimiento a la labor de la oposición, pero sobre todo con el mayor compromiso que podemos tener con nuestro país, vamos a seguir haciéndole un llamamiento a la responsabilidad y vamos a seguir teniéndole la mano, señor Casado. Porque creo sinceramente que en la política tenemos que tener altura de mira y, por tanto, tenemos que ser capaces de plantear cuestiones. Yo le creería a usted, yo quiero creerle a usted y yo le creería si usted viniera a la tribuna y usted dijera, no comparto los presupuestos, no son los míos, yo haría otra cosa, pero como no tengo mayoría para poder hacerlo y mi obligación es contribuir a que en este país se puedan tramitar unas buenas cuentas públicas, voy a permitir que el presupuesto circule y a partir de ahí voy a presentar una serie de enmiendas para enriquecerlo. Esto sería lo que le daría credibilidad a la posición de presunta moderación que últimamente quiere protagonizar, señor Casado. Todo lo que no pase por ahí es intentar seguir jugando al cuanto peor mejor que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Termino. La realidad, señorías del Partido Popular, que estamos ante unos presupuestos necesarios, unos presupuestos de país que contienen razones sobradas para poder ser apoyados por el Grupo Parlamentario Popular, por Vox y por el resto de grupos también de esta Cámara. Desde la crítica, por supuesto, pero también desde el compromiso con España y desde la aceptación, señoría, de que el Partido Popular, el principal partido de la oposición, también tiene la responsabilidad de arrimar el hombro en uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia. Reflexionen. No pueden permanecer cuatro años en esta situación. Es una estrategia inútil. Lo único que le puedo decir es que nosotros seguiremos trabajando y cuando lo tengan a bien, aquí estamos con la mano tendida para que entre todos, desde la unidad, podamos contribuir a recuperar este país. Ojalá, señorías, que esto sea pronto. Mientras tanto, nos encontrará a este Ejecutivo comprometido con España y trabajando. Muchas gracias. Gracias, señora Ministra.